Agua del Arroyo Blanco Que corre hacia mi corazón como un río Que nace y que muere en el fondo del mar Eres para mí como la luna Desnuda ante la noche Guiando mis pasos hasta el amanecer Siempre para mí eres lo primero Aunque falte el dinero, te quiero Yo sin oro ni plata te espero hasta la tarde Tú no serás la calma y el consuelo Oye el aire que me falta algunas veces Agua del Arroyo Blanco Agua pasaste en mi ser Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme como sé que tú lo hacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Y quédate que mi alma es una bulería Agua del Arroyo Blanco Agua para safriar mis labios Agua de tu primavera, de mi salamera Tu corazón suyera cuando en corazón Te susurraré mil veces al oído Que jamás sus cadena fuera a ti Jamás besaré como te beso a ti Créeme, créeme porque es tan cierto lo que digo Como lo es el sentimiento de un suspiro Como el frío que siente tu piel Sin abrigo, sin beso, sin ser Quiéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme, como se que tú nacías Y quiéreme de noche, quiéreme de día Quiéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quédate que mi alma es una monería Pero déjate llevar con el sueño que una vez vivimos Que una vez te di Quiéreme, como se quiere por primera vez Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida Quiéreme, como se que tú nacías Quiéreme de noche, quiéreme de día Porque te querré, aunque te cueste sonreír Amor, te querré Y te daré apuñadito la caricia Y te daré apuñadito la caricia Si quieres desde mi alma es una pura herida Oh no, oh no, oh no, oh no Amor, te querré